No, no, al habanero le está yendo un poco mal, ¿eh? ¿Y los que me hicieron esto? Papalo que elite. Va a valer. ¿O no? ¿Y él se acerque, dice él? No das pendejadas. Y tú le dices, fuerte, me quieren acusar de traidor y tú sabes que yo no lo soy. Anda. ¿Ven? ¡Acción! ¡Puerta! ¿Dónde lo ponemos? ¡Allí en el suelo! ¡No me hagas el óvulo por una enfermera! ¡Escúchame, tío! ¡El rey no fue! Y tú no tienes idea de quién fue. ¿Qué está pasando? ¡Rápido, dame unas toallas! ¡Hay que hacer presión! ¡Se está desangrando! ¡No puedo darme los toques! Estamos aquí en Las Dunas. Cárcel de máxima seguridad. Aquí lo que hay que hacer es hacer amigos. Alianzas. Las Dunas. A pesar de lo que sucedió con el habanero y lo que representa el habanero dentro de la historia, es importante tenerlo de tu lado para poder salir adelante. Y es una estrategia. Todos son, desgraciadamente, intereses dentro de un lugar como este. Capítulo 31, escena 8, plano 3, toma 2, marca C. Acá. Estás bien, pinche loco, Ferrer. Te estoy proponiendo una alianza. A nadie se le perdona la vida, mijo. Y mucho menos si tienes en la jeta la palabra que dice ¡Soplón! ¡Soplón!